Siento pena Todo el mundo a tus pies Siento lastima Porque yo se que aun tu me extrañas Lo noto en tu voz las veces que llamas Porque yo se que sufres con el Aunque fijas ser fiel Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Un fin de semana más Sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Mira si yo sé tanto de ti Que me atrevería a decir Que en las noches al dormir Me imaginas junto a ti Devorando como el mar Devorando como el mar Toda tu malicia Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Que estás arrepentida Yo pensé que el amor no existía Que de mí ya se había olvidado Que la herida que llevo en el alma No iba a sanar Que las cosas que hoy siento por ti Nunca más las podría sentir Que era un sueño imposible Encontrarme con alguien así Yo creí que el amor era un mito Un tesoro perdido en el mar Que esta vida tan gris que llevaba No iba a cambiar Pero ahora que te tengo aquí Me doy cuenta que nada es verdad Que el amor cuando está para uno No tarda en llegar Llegaste a mí con tanta vida para dar Y descubrí todo lo hermoso que es amar Llegaste a mí con tanto amor para brindar Y comprendí que valió la pena esperar Con ti con tu forma de mirar Y tu manera de querer Amor Llegaste a mí Yo creí que el amor era un mito Un tesoro perdido en el mar Que esta vida tan gris Que esta vida tan gris que llevaba No iba a cambiar Muchas veces me echaba a morir Acechado por la soledad Cuantas veces me dio la mañana llorar y llorar Llegaste a mí con tanta vida para dar Y descubrí todo lo hermoso que es amar Llegaste a mí con tanto amor para brindar Y comprendí que valió la pena esperar Con ti con tu forma de mirar Y tu manera de querer Amor Llegaste a mí El llano tan inmenso, tan inmenso como el cielo Voy a apodar un jardín para que duerma tu cuerpo En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo Voy a construir un barco para que navegue el sueño En un universo negro como el ébano más puro Voy a subir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada voy a tener el tiempo Para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despiertos En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se afonga En que tú y yo nos amemos Desde una montaña alta, alta como las estrellas Voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro y jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda por nuestro amor, viviremos En un universo negro como el ébano más puro Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada voy a tener el tiempo Para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despiertos En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se afonga Entre tú y yo nos amemos Nos amemos Ella sabe darse toda en un instante Derretir con la mirada un corazón Ella es fuego Que se siente En mis labios cuando hacemos el amor Es una aventura andar bajo su blusa Poco a poco acariciar toda su piel Es un sueño Es un sueño Darle un beso Ella sabe que me tiene a su merced Mi corazón es suyo Me siento suyo Daría la vida por volverle a ver ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido Yo convertido En un capricho de su desnudez No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero por ella Ella no es como las otras que dejaron Cicatrices de amargura y de dolor Vino ella Y con ternura Otra vez me hizo creer en el amor Mi corazón es suyo Me siento suyo Daría la vida por volverle a ver ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido En un capricho de su desnudez No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero por ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Es fuego que quema Y se mete en mis penas Y me juego hasta la vida por ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me vuelto capricho de su desnudez Hoy daría todo por volverla a ver No hay nadie que me sepa comprender Como ella Maravilla de mujer No hay nadie Calma mis ganas de amar Como ella Y por eso quiero más No hay nadie Quiero más Dame más Como ella Quiero más Dame más No hay nadie Nadie más, nadie más Como ella Nadie más como tú No hay nadie Como ella No hay nadie Que me llene de ternura Como ella No hay nadie No hay nadie Como ella Como ella No hay nadie Sabe darse en un instante Como ella Luce tan dulce y tan bella No hay nadie Y por eso he descubierto Como ella Que no hay nadie como ella Como ella Que no hay nadie Que no hayо Que no hay nadie Hasta ahora No hay nadie Que no hay nadie Quiero Saidar